Buenas, hoy vamos a hacer un entrenamiento de propia obcepción, que es uno de los contenidos fundamentales en la prevención de lesiones del futbolista. Para ello, nuestro portero Pablo Carmona nos va a hacer una propuesta de ejercicios de menor y mayor complejidad, estáticos y dinámicos, para trabajar este contenido. ¡Anímate a entrenar con él! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! La puerta del equipo reside en la unión de todos los que lo forman. Juntos somos mejores. ¡Paremos al virus! Yo me quedo en casa.